En los capítulos anteriores de Café con Aroma de Mujer, Sebastián terminó por casarse con Lucía a pesar de no amarla, al mismo tiempo que descubrió que Gaviota estaba mucho más cerca de él de lo que él pensaba. En los capítulos 54 al 58 de esta semana, en Café con Aroma de Mujer, Gaviota acepta asistir a la fiesta que Sebastián ha organizado para el lanzamiento del nuevo café y donde también homenajeará a Don Octavio. El evento tendrá lugar dentro de varios días y hasta entonces la recolectora acepta acompañar a Leonidas a la hacienda de Los Vallejo, donde graban un vídeo que servirá para ensalzar la figura del que fuera su patrón. Después de rodar varias tomas, Gaviota se aleja hacia la zona del comedor, acompañada por Maracucha. La cantante le pone al día sobre cómo ha estado el pequeño Fernando sin ser consciente de que Aurelio las está escuchando por casualidad. El capataz, sorprendido por lo que acaba de oír, pregunta a su amiga si el hijo del que habla es el de Don Sebastián. Ella no tiene más remedio que admitirlo, te pido que no le digas nada. Él ha formado una familia con Lucía y así debe ser, suplica Gaviota. Por otro lado, Sebastián ha descubierto que Iván ha usado la empresa familiar para evadir impuesto. Dispuesto a desenmascarar a su hermano, reúne a toda la familia y delante de todos enseña las pruebas que confirman los delitos cometidos por Iván. Este último no tiene más opciones que asumir lo que hizo y pedir disculpas a su familia. Paula y Julia tratan de quitarle importancia a lo sucedido. Sin embargo, Bernie y sobre todo Marcela, que le pide que su hermano abandone la dirección de la compañía cuanto antes. Cerca de allí, Martín sigue tratando de acercarse a Lucrecia. Ahora que ha conseguido sacarle bastante dinero, le interesa seducirla y convertirla en su amante. Ella que ve sumida en un matrimonio cuyo marido no le hace caso, se deja halagar. Paula ya se ha dado cuenta de esto y trata de poner freno a la amistad entre su prometido y su cuñada. Mientras tanto, Eduardo, el padre de Lucía logra meterse en el cuarto de Julia y robará algunas joyas para pagar nuevas deudas contraídas. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.